¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No, espérate, coronavirus, papá. Ah, ok, ok, ok. Oye, ¿qué te parece esta pelotota? Pues no sé ni por qué la traes, está enorme, eso no sirve para nada. Balón más grande del mundo, lo tengo en mis manos y estoy seguro que no va a hacer trucos, tanto como este. Para mí el mejor es este, esto es perfecto, chécate todo lo que puedo hacer, dominarla acá, como jefazo. Ay, 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 a ver, este. A ver, ahí te va, ahí te va. Aguas, ¿eh? Aguas, aguas. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Te reto, chécate lo que yo puedo hacer con ese balón del número 50 y no del tuyo del, ¿qué? ¿5? ¿4? Sí, 5, ok. Chécate esto, bro. ¡Wow! ¿Cómo le hiciste? Sí, es imposible con eso. Es imposible, pero con práctica todo se puede hacer crack. ¿Ya sé con ganas? Claro que sí. Dame, es más, dame dos semanas, préstamela para acá, dame dos semanas y voy a venir a retarte. Perfecto, nos vemos. Ya verás. De lejitos, de lejitos, de lejitos. En dos semanas, bros, nos vemos para retos épicos. Oye, Capi, pues ya hay que darle al intro, ¿no? Del video. Sí, porque ya se está haciendo bien tarde. Oye, a mí se me ocurre que tú como que te sientes en el balón, güey, y yo con la toma aquí, para que vean, güey, pues de qué tamaño es el balón, o sea que sí está grande. Sí, como desde arriba creo que se va a ver. Exactamente. Entonces, aquí empezamos hablando y todo. Listo, sí, sí. ¿Tú me dices? Va, una, dos, tres. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos grabando porque el capi se ha caído. Ha caído en mi broma. Hola, sí, bros. Empezamos con el intro bueno porque yo... Este es el bueno. Este es el bueno, este es el menos. Sin caídas, sin bloopers. Como están viendo aquí en su pantalla, amigos, hoy vamos a dominar con el balón más grande de todo el mundo, cracks. Vamos a hacer algo inusual en el fútbol, haciendo varios retos que jamás han visto con la pelota más grande, cracks. Si tú nunca has visto algo como esto, algo así de extremo, dale like, crack. Dale tu hermoso y bello like. Apóyanos con tu poderosísimo comentario si quieres ver más videos locos como estos. Y sin más por agregar, empecemos. Vamos con el primer reto, cracks, el de Maradona 7. Son siete toques. Primer toque con pierna derecha y luego pierna izquierda. Después rodilla derecha, rodilla izquierda. Después hombro derecho, hombro izquierdo. Y finalizamos con una dominada con la cabeza. Son esos poderosísimos siete toques los que tenemos que hacer en dos oportunidades. Dos chances cada quien, cracks. Y a ver quién lo logra, a ver quién se anima y quién es el campeón de hacer este challenge con el balón más grande del mundo. Vamos a darle. Primer intento de Capi. Venga. Vamos. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, me dio. Ay, tenía la panza, güey. Ese no vale, güey. Ese no va incluido en Maradona 7. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó ahí, bro? Es maldito el hombro, ¿verdad? Sí. Vás, crack. Venga. Aguas ahí con los hombros. Aguas ahí con los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¡No! ¡Señores! No puedo creerlo. Estaba tan cerca, señores. Tan cerca. Esa es la cara de un hombre decidido. Vamos. Vamos por ello. ¡A por ello! Venga. Concentrancia. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡No puede ser! ¡No! ¡Palomita, papá, palomita! ¡Pasa! Ni modo, cracks. Ni modo. No se pudo. Vámonos al siguiente reto. Venga. Desanimados, pero ¡vámonos! Segundo reto, amigos. El cual va a consistir en levantadas, pero con el balonzote que vemos ahí. Cada quien va a tener que hacer tres levantadas diferentes sin copiar la del otro. Para hacerlo más interesante, va a ser una y una. ¿Va? ¿Va? Para que así cada quien saque una de su mente y la tenga rápido para hacerla. ¿Ok, cracks? Así que cada quien va a tener dos chances y a ver quién gana, ¿no? A darle. A darle. A darle, venga. Va a empezar su servidor, cracks. Así que vamos a darle, venga. Uy, ya se va. Ya se va. Ya no quiere participar. Se cancela todo. ¡Oh, Dios mío! Ahí está. Ven, mira, vas. Se va. Venga. ¡Ah! ¡Sacando la magia! ¡No se cae! ¡No se cae! Venga, venga, venga. Uno, uno. ¿Venga? ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! Primera, primera. Primera chance. Último. Segundo, segundo, cracks. Venga, vamos. Nervios. Nervios. ¡Oh! Ahí está. Ahí está, venga. Segundo chance de Capi. Vamos. Él les va. Aguase que ya se puso medio intenso esto, ¿eh? Vamos a ver. ¿Ok? ¿Estás listo? Ánimo. Se metió la de circo. La machincuepa. La machincuepa. Ahí va, ahí va. Ahora sí tiene que salir. Es uno más, venga. Mi último chance. Ahí está. Ahí está. No mueras. Pues bueno, amigos. Ahí en video como que se vio, como que sí la hizo y como que no. Pero ya consultamos con Nervar. Y pues, afortunadamente, punto para Capi. Eso. Dos a dos, ¿ok? Última chance para cada uno. Ánimo. Venga. Una más, una más. Una más, una más. Mínimo tres dominadas. Mínimo tres, venga. Ahí está, ahí está. Uno, dos, tres. Claro que sí, claro. Claro, ya está. Tres, 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 tres dominadas. Venga. Último para Capi, venga. Vamos. No. ¿Qué hiciste, loco? Ahí está. Joder. Se acaba este reto. Vámonos, vámonos. Y bueno, amigos, segundo reto conseguido. El primero no lo hicimos, pero vamos uno a uno. One on one. Venga, vámonos con el tercero. Tercer reto, cracks. Vamos a tirar unos poderosísimos crossbar challenge. Pero, ya saben, con su majestad, la gigante. Tenemos dos oportunidades. A ver quién le da primero. Quién tiene buena puntería. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Tiro normal con derecha y el otro de fantasía. Como tú quieras. Me gusta. Venga, vamos. Primer intento de Capi. ¿Ya está listo? Estamos listos. ¿Está motivado? Vamos con el sencillo. Vámonos. Cosa fácil. Cosa fácil. Ahí le va. Tu pan de cada día. Venga, buen hombre. No llegó, ¿eh? Este muchacho no desayunó bien. Según el aire lo desconcerta, pero aguas, ¿eh? Aguas que viene el de fantasy. El magic. Siempre recuerden mirar al éxito, cracks. O sea, allá, al cielo. Al cielo. Venga. ¿Estamos listos? On fire. On fire. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chaval? Me retiro. Te retiras de esto, ¿no? Te dedicas al golf. Adiós. Viene Vecino. Su primera oportunidad. Ay, cabrón. El poder. Empoderado. Vámonos. Uf. Señores, ¿qué le ha pasado, vecino, a la primera? A la primera. Y vámonos con el de fantasy. ¿Qué le dieron de desayunar a este hombre? Duro chocomil. Viene el magic. Ahí está. Venga, venga. Uy, uy. Ay, 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 ay. Me sudó hasta lo que no. No mames, qué asco. Cuarto reto, amigos, el cual consiste en recepción con el balón gigante. Cada quien le va a lanzar a su oponente con las manos lo más alto que pueda. Y el otro la va a tener que recibir sin que caiga el balón. Obvio, la va a recibir con cualquier parte del cuerpo, menos sin las manos. Esta recepción debe tener como mínimo tres dominadas o tres toques. El que haga más recepciones se lleva este cuarto reto. Venga, crack. Estoy listo. Ánimo. Primer chance, amigos. Vamos a ver qué nos depara. Vamos. Lo más alto que puedas. Hasta el cielo. Uf. ¿Complicado, complicado? Está complicado, está complicado. Venga, segundo, segundo intento. Ánimo. Uno, tres. ¡No! Dos toques, dos toques. Última oportunidad. Último. Vamos. Dos, tres. Vámonos. 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 Uno de tres. Me fue bien. A ver cómo le va a Capi. Venga, vamos. Muy bien, cracks. Este es mi intento. Ya lo hizo vecino. Tenemos que lograrlo a la primera. ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Dos, tres. Chaban. ¿Qué ha pasado? Que está enorme la pelota. ¿Qué tal? No me puedes pegar en el centro. ¿Verdad? Para que vean lo que yo sentí. Ahorita sale la segunda. Ahorita sale. Venga. Ya verán, ya verán. Esta es la mía. Esta es la mía. Ven a mí. Ven a mí. Una, dos, tres. Tercero. Cayó al piso. Dos toques. Cada vez vamos subiendo de toques. Ok, ok. El tercero viene a los tres toques. ¿Quieres empatar? ¿Quieres empatar? Venga. Tercero y último cracks. Si no lo hace, pelas. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dos. Tres. Eso. Vámonos. Les dije que cada vez ibas subiendo más. Venga. Empatados. Vamos a ver cómo lo vamos a muerto subida, ¿va? Bueno, amigos. Hemos decidido que lo vamos a hacer lo mismo, pero solo un intento cada quien. No, ya. Ok, bros. Así que va a empezar, Capi, que ya está calientito. Y vámonos a ver quién gana este cuarto reto. Esta ha sido complicada, ¿eh? Lo más alto, lo más alto. Venga. Dos. Tres. Una, dos, tres. Ahí está. Es más, hasta me quedé en mi mismo punto. Ahí está el punto, sí. Ahí está, bros. Intento de vecino. Altura. Altura al máximo. Último. Uno. Dos. ¡Calca! ¡Calca! ¡Te la gopro, güey! ¿Por qué no la agarraste? ¿Por qué no la agarraste la gopro? Tienes razón, tienes razón. Me quedé impactado, güey. Bueno, amigos. Hemos checado con el bar y afortunadamente al último le di un toque ahí. Me barrí con la pelota y sí pude dar el tercer toque, así que... Se logró, se logró. Empatados. Ya no hace falta que ya debemos otro desempate. Somos muy buenos para este reto. Ya vieron qué pecs. Así es. Ya vieron que sí traemos con queso, así que vámonos con el quinto reto, cracks. Vamos con el quinto y último reto, señoras y señores, que lo han estado esperando hasta este punto del video. Vamos a realizar el reto reloj, en el cual consiste en realizar una serie de dominadas entre los dos. Pero, por ejemplo, yo voy a empezar con el número uno, de ahí se la paso al vecino, él tiene que hacer dos. Luego a mí tres, cuatro, cinco, seis, así sucesivamente hasta a ver quién se le va a caer la pelotota. Pero para esto, cracks, tenemos una línea que delimita. Ahí está como si fuera una red, así que no te puedes pasar del área del rival. Así que vámonos con este reto, un quinto y último. Un dos de tres. Un dos de tres te late. Y se lo lleve. Va que va, como los caballeros. Pero mejor de lejitos, ¿no? Por el coronavirus. Así que vamos a darle. ¿Dónde está el capi, señores? Venga. ¿Tres? Cuatro. Uno. Uno. Dos. Tres. Vámonos. ¡Ah! Primer punto para su servidor. Si gano este, adiós el capi. Venga. Venga, venga, venga. Round two. Fight. Uno. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, señores? Uno a uno. En esto se define a ver quién es el campeón de este reto. Venga, vamos. Final round. Fight. Dos. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete ¡No! ¡Me equivocó! ¡Me pasé! ¡Se equivocó por uno! ¡Se equivocó! ¡Era tuyo! Sí, sí Dije, ya, ya, ya era ese, ya era ese No mames ¿Qué pasó? Le di chance, amigos Bueno, cracks Hasta aquí el video del día de hoy Si te ha gustado esta increíble genialidad que hicimos el día de hoy Dale like Comenta acá abajo Y por supuesto, suscríbete, ¿no, vecino? Para que no se pierdan nada Así es, que se suscriban y activen la campanita Para que no se pierdan ningún video Porque estamos subiendo videos random de todo, cracks Aquí van a ver de todo, bros Así que suscríbete y sé parte de la familia de los titanes Bueno, cracks, nosotros nos despedimos Y nos vemos en un próximo video Agarra bien la GoPro Bye, bye